Los abuelos con mucho entusiasmo llegamos y nos estaban esperando. Y bueno, la verdad que fue una jornada hermosa. Estaba también compartiendo con nosotros el señor Intendente y la Secretaria de Desarrollo Humano. Bueno, hubo algunos momentos artísticos. Después homenajearon a abuelos de Saliqueló que habían participado en torneos bonaerenses. Y bueno, después hicimos unos intercambios de regalos de los abuelos, de hogares a hogares y también de municipio. Y bueno, después baile. La verdad que lindísimo, lo pasamos maravilloso. Los abuelos, increíble música. Donde empezaba la música salían a bailar. Realmente lo pasamos genial, todos. El personal también. Y es más, nos reíamos porque a la vuelta, cuando subimos al colectivo, creo que a los 5 minutos ya los abuelos estaban dormidos porque se habían agotado. Pero la verdad lo pasaron lindísimo. No tuvimos ningún problema. Ahí no hay dolores, no hay quejas, no hay nada. Están todos de buen humor, con ganas de bailar, con ganas de charlar con otras personas. Fue un intercambio muy lindo porque no solo fue entre abuelos, sino también entre el personal. Porque los enfermeros de allá también con los nuestros pudieron intercambiar. Fue un trabajo conjunto. Así que realmente muy lindo. Le tenemos que agradecer mucho a Paola, que fue la que hizo esta conexión. Así que, bueno, ahora nosotros los esperamos el domingo. El domingo van a estar acá con nosotros. Y también vamos a hacer espectáculos artísticos, como una fiesta de fin de año. Y como siempre, invitando a la familia y a la comunidad que nos puede acompañar. Va a ser a partir de las 19 y 30 horas, el domingo 16. Van a estar los abuelos del asilo de Saliqueló. Y nosotros con todos los que nos acompañan. Nosotros últimamente estamos haciendo las fiestas y vienen los familiares, acompañan. Así que, bueno, como esta es de fin de año, queremos que vengan más. Es más, por ahí, si no tienen familiares, conocidos o amigos de gente que esté aquí adentro, también están todos invitados porque, al menos que tengan un familiar cada uno o un amigo que los pueda estar acompañando. Porque realmente es una jornada muy linda y queremos compartirla en familia.